El río, quieto y sin novedad Es en la lejana costa opuesta Una niebla ínfima Es marrol y parece también gris Como el lomo de una ballena Y a veces parece gris trasero Gris acero Y en las partes más marrones Las que sí parecen río Navega algún pasajero Pasa algún velero Odios, blancas sombrillas Sobre un césped bien cuidado Canciones en el hilo musical Tarjetas, teléfonos, autos Personal 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video